Mira a ver cuantos viewers tenemos Bueno Da igual los viewers que tengamos Estamos en la Grand Final de Teams Albacete contra Alicante Runier y Germán contra Sla y JL Que han dado la sorpresa esta vez tambien Albacete ha tenido mucho Exito en Teams ultimamente Los que me lo ganan de Rambult Aquí Albacete llega a la Grand Final Estan bastante bien Hasta aquí he llegado Albacete Somos mediocre pero En fin Votad uno si crees que gana Sla y JL Votad dos si gana Germán y Rumier Está aquí habéis llegado Yo voy con Albacete Porque si dicen En fin y tenemos Down B en el aire Es que ha sido Girad y Down B JL y Sla y parece bueno Y en fin A ver vamos a ver Me queda a subir el porcentaje Fox Ya empezamos con los stocks de ventaja A ver Y bueno Yo cuando he jugado contra Sla y JL Me he puesto la de JL para ir entrenándome de lo que le iba diciendo Sla y decirselo a mi compañero Diciendo ahora va por tal, ahora va por cual Voy a cubrirte, no se que Porque realmente se organizan muy bien Pero el que lo organiza todo es JL La mente pensante Tienes que enterarse de lo que va llevando Ese Fire ahí de Germán Tenemos el Le mata con el Ah no lo mata Iban a hacer el de Fute Stull pero la ha dado con el Apex Max Esa es una de las tramas Si, la de Fute Stull Osea El App Throw A Fute Stull de Fox Y entonces el Apex Max de Rob Y Mata Tenemos aquí en el chat que Razen se cambia a Alicante Malo Razen malo Por fin se lo lleva a ese Alicante Alicante Es el Throw Bueno Y ahora están ahí Bombardándole el espejo Hay diferencia de porcentajes abrumadora Osea Bastante la verdad La verdad es que el Team Shake Team Shake Cloud es bastante fuerte Es bastante bueno Yo ya he llevado un Sonic Cloud Que has comedado Que has comedado Que has comedado Que has comedado Pero ha funcionado durante un tiempo Entonces bien Bueno No hemos hecho unos malos Teams No Bueno Mi compañero y yo Ese App El que se lo carga Ese App es malo No es que se lo carga Madre mía JL Por favor Eh Runier Yo le diría a Runier Y a Germán Que fueran a Lailat Osea La consagraría Pero Ahora Lo digo sin bajito Para que no me digan Coaching Puedes hacerlo Yo les diría que fueran a Lailat Lo que pasa es que Runier Odia a Lailat A muerte A muerte Ese Side B No se lo carga Porque tenía Pero la sube 43% Y ya tiene una vida Un stop Y bueno Ahí Runier Ahora está ahí El Downer El Downer Casi lo mata Sí Está Yo he intentado ahí Ver a Runier Y cargar una bola Uuuuh Una bota Que se lleva Las top de 6 Vamos a volar El que vuelve Va y viene Y bueno Y ahora están ahí Creo que están Otro agarre A Down B Si Si puede Si puede Slight Claro Porque la estando Uuuuh Esa hay B Se lo carga Segurísimo Ese porcentaje Habría jurado Que Y bueno El man quería hacerle un footstool A Runier Para salvarle Uy le ha salvado Con el throw Con el combo Japs y el Nite El Nite mata Hazle el coaching Si ves que tal Y bueno 1-0 Para Alicante Pregúntale Pregúntale a Runier Que como vería el ir a Daida Pregúntale a Runier Que como vería el ir a Daida 1-0 No, no Que pregunto yo O sea Que es para ayudarle Que es para ayudarte Que como vería el ir a Daida Ya Si, si No sabía que ahora fuese dos personas ¿Qué? Que no sabía que ahora fuese dos personas Yo si mucho Eh Alicante He visto ahí Lucas y Mikauki Si, si Son dos madres Estos Eh Oda le va a sacar a Charizard ¿Qué va a sacar? A ver ¿Qué saca a Charizard? Charizard Little Mac Charizard Little Mac El hype Esto que Esto que es Iluminanos ¿Qué pasa aquí? Mira Resulta Un momento Charizard de Germán Ha hecho el level up Hype Gatman We have Tournament in Smash In Spanish Sorry for the The Spanish thing And tal This is the grand finals In teams I hope you like it Explícanos ahora De A ver Lo que van a hacer básicamente Es atracar con el upv de Charizard ¿Qué dices? Eso es lo que tienen planeado Van a acogerlos Sí Y hacer upv Y matarlos Bueno Y sin embargo El Little Mac Es para ir rápido Ya veo Por lo que estamos viendo No ha entrado muy bien Ese down B Al principio De De JL En el momento Está funcionando O sea Le da el side Y ve a su compañero Que eso va a ser muerte Oh Llega No es muerte ¿Habrá cao? ¿Habrá cao? Te quieren atracar Me están pidiendo atracos Uy Sly Wow ¿Qué comba ha sido eso? Por favor La tira El up es más a nivel neutral Sí Y se lo carga Sly se lo carga ahí Rouryor llega Sí Llega perfectamente Down es más Y mata Rouryor Madre mía JL está Que fallo Fuertísimo Le da el side B De Charizard ahí Como si nada Básicamente Que si te lo cuentas Que lleva Germán En esta partida Se le ha hecho el solo Eh Thunder ¿Tú crees que están despachando? Ahora Germán y Rournear Sinceramente Eh Sí O sea Han dicho Vamos a probar Porque a ver A Germán últimamente Con Charizard Le está yendo un poco bien En torneos y tal El KO Tenemos KO Y Rournear No sabemos de dónde Ni por qué Ha metido un level up Con Blitermack Porque sí Lo hice por los Loles Oh Se lo cargase Ha hecho una DI Pero aún así No ha podido Gavmack Entende 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 Spanisch Pero es Es muy rápido Me Sorry Intentaremos ir más Lento Vale Vamos por un poquito Más lento Oh Tenemos ahí Oh Se intentó A clon El Dair La ha entrado Con el Dair Se ahí El Down es más Que ahora Que está bufado Mata un poco más Un poco Pero sigue sin matar Uh ¿Ves? El Abbie Casi mata Casi mata Eso es lo que Eso es lo que Ha hecho Seid B Runier Ellos están buscando eso Atracar No lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo he intentado Pronto El Down tilta Down es más Y se lo carga Oh Will Living Que buena de I Tenemos Oh Es ese side B Que pasa No llega Ninguno de los dos La ha robado la vida Antes de que cayera La hecha Vaya Esa es la típica La típica del bacete No Típica del bacete No Típica del bacete Es exclusiva Uy Que buena leída JL se pasea Como quiere Han despasado Han despasado Bastante Ya que estoy sacando Ganon Germán 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 Ya que está sacando Ganon Dos Ganon Tierra de Ganons Por caste Tierra de Ganons No hay huevos Bueno A ver Si quieren Ya les da igual Ganon o perdé Ya se lo quieren despasar Creo yo Han llegado A Grand Final Bastante bien A la van a despasar Mario No A lo mejor No despasan Tanto como yo pienso Mario es el second De Runier He oído un gano Oh Ganon 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 Como Mainai Ganon También que soy Saca a mis waifus Mira ahí está Rukata Diciendo a las waifus Moral Te dedican a esta partida No no Te dedican a caste Y a caste Y a caste también La folla a Moral Pero se dedican a caste Doble Ganon Dos Y Slay saca A Mark Y a Fox Uy Cuidado con los Saibes Un Daire Muy bien metido Madre mía Pero que está pasando aquí Mira como ganen un este Me da igual Ese Daire Ha sido Y si up es más Tierra de Ganon Si ya lo dijimos Se ha quedado durmiendo aquí Es que veréis En Albacete Todo el mundo lleva un Ganon Si Menos yo Yo que soy nacido También llevaba Ganon Ahí el Don B Todo el mundo tiene un Ganon Y un Ike Allí en Albacete A ver Cuidado ahora Germán Uuuu El Efe es más Se lo lleva Slay ahí que Hemos visto el Hype Por parte de los Ganon Yo creo que Ahora va a empezar La mochila normal ¿Ha habido típer ahí? No, no ha llegado ahí No es típer No es típer Pero Uh, lo alcanza Uh, lo alcanza Vuelve a hacer a Pi Y vuelve Tenemos este combate Es más emocionante ¿Sabes lo que yo quiero que haga Germán? Mira Quiero que empieces A hacer lecturas de Saiyber Llega Uh, te echa Oh, que buena Madre mía Lo ha salvado Con el 1B Por favor Oh, ese es más Uy Eso era counter Eso tenía que haber hecho Y counter Creo que Slay Vamos a ver Ese Da un B Tenemos ahí Uh, un guardo punch A la nada Pero un guardo punch Aseo hype Desde luego A Gafmack le gusta Mira, está Oh, lo ha pillado Pero está hablando en español Madre mía Madre mía Los atracos Los atracos Cuidado Señores Tenemos doble Tenemos doble Saiyber Hype Hype Vuelve Uy Ay, madre mía Qué peligro Uy Casi le llega A JL No creo que pierdan Por favor No creo que pierdan Contra dos ganos Porque ya sería Uy Uy Qué combo Es tierra de ganos Tierra de ganos Si pierdes contra ganos Madre mía Madre, vamos, vamos Uy Bota Y ya está Runier contra Uy Cómo la busca Messi Ganan con dos ganos Albacete La de Albacete Señores La de Albacete Se nos oiga el chat Madre mía La de Albacete Esto no puede ser Le gusta el Gamma Pues el espíritu Espérate Ahora Slice se coge ahora A Falcon Y sigue JL contra Fox Si esto te gusta Mira más streaming nuestros Y díselo a otros amigos De por allí Y demás Albacete Albacete está orgullosa Orgullosa Vale Se salen Van a cambiar de tal Grande Hasta Murcia está orgullosa Hasta Murcia Y tenemos dúo Tenemos dúo Falcons Contra Ganon A ver Esto ya es desfase Esto es una gran faena De desfase Gran faena de desfase Pero es porque saben Que tienen que resetearles Mika dice Que saca esto también a Ganon Bueno Veamos Taut Y se come Fire ese Madre mía Que peligro El Taut B Se lo come ahí perfectamente Madre mía No me esperaría Que me hubieran Que ponen a sacar esto La verdad Es la final De desfase Desde luego Intentan volver En realidad Están dejando de pasar La de Albacete Las hace Rodilla Madre mía Los Falcons Madre mía Los Falcons Uuuu Tenemos muerte Tenemos muerte Por Madre mía Madre mía Los chillidos Uy no llega Uy que buena de ir Por parte de Fly Por favor Te echea No te echea No llegas Fly Y no llegas Fly A dos vidas Tenemos ahora Falcons Falcons Madre mía Madre mía Estamos ahí A Falcons Falcons A A Warlock Punch No te echea No llega el Runier 69% Tenemos aquí Ahora el JL con Towns Y ganan Y se llevan La gran final Alicantinos Muy merecida Y la verdad Es que ha sido Una gran final Bastante bonita Y bastante hype Y bueno Y bueno